¿Cómo les va? Muy buenos días, seis en punto de la mañana, jueves treinta de mayo, estamos terminando este mes, el quinto mes del año, nos da mucho gusto saludarnos, invitarlos para que nos acompañen en esta edición de primera edición, soy Max Espegel, Fernanda Quirós, mi querida Ferca, un placer, ya estás lista para empezar con la información, vamos Ricky, estoy muy lista, vamos Ricky, empezar con toda la actitud y con el mismo entusiasmo de todos los días, yo los saludo, hoy es treinta de mayo, hoy es el día de los Fernandos y de las Fernandas, les mando un beso y un abrazo. Mira, qué bueno que me dice eso, porque justamente nos pusimos de acuerdo, si nos llegó el memo del pantalón, que hoy tocaba jueves de beige. Sí, porque ya estamos para empezar el fin de semana, entonces, hoy nos tocó este color. Recuerden bajar la aplicación en su celular, recuerden seguirnos en todas las plataformas, arroba el heraldo de México. Muy bien. Y comencemos el día con buenas noticias. Vamos a empezar con la información, lo que está pasando alrededor del mundo, porque miren, la visita a México de la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, fue todo un éxito. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria informó que felicitó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por sus políticas fiscales prudentes y por su enfoque en impulsar el crecimiento inclusivo y reducir de esta manera la pobreza, la desigualdad y la corrupción. Bueno, sí, quiero pensar que llegó a México, pero bueno, vamos a pasar a otras cosas. Interpol, Interpol también hablando de esta noticia que ha dado la vuelta. Así es, la Interpol giró una ficha roja contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, para que sea buscado en más de 190 países con el propósito de ser capturado por el delito de lavado de dinero. En otras cosas, Canadá está más cerca de aprobar el tratado entre su país, México y los Estados Unidos. Ayer se presentó al Parlamento el proyecto para ratificar el llamado TEMEC. Concluyeron las negociaciones en Noruega para tratar de llegar a una solución en el conflicto entre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el líder opositor, Juan Guaidó. No se reportaron acuerdos. Un sismo de 6.6 grados en la escala de Richter sacudió esta madrugada a El Salvador. El movimiento telúrico se registró a 27 kilómetros al sureste de la Libertad, con una profundidad de 65.1 kilómetros aproximadamente. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami. La sonda espacial Kepler descubrió en nuestra galaxia 18 planetas del tamaño muy similar a la Tierra. Se trata de mundos nuevos y uno de ellos se sabe que está ubicado en una órbita que puede ser fabulable para la vida. Y en información de fútbol internacional, el Chelsea volvió a la gloria después de una sequía de seis años de títulos internacionales. Finalmente los Blues levantaron otra Copa Europea, vencieron cuatro goles a uno a su similar del Arsenal. Muy bien, un partido del que hablaremos, también un juego en donde hubo muchísima parida en el primer tiempo, en el segundo ya fue una historia completamente distinta. En su momento platicaremos acerca de los detalles, pero vamos a retomar esta información, si te parece, acerca de la visita que hizo a nuestro país en su primer día. Cristina Lagarde, ella es directora del Fondo Monetario Internacional y felicitó al presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, por su plan para impulsar el crecimiento económico. Además, lo invitó de alguna manera a seguir con este plan para seguir con el crecimiento que ella supone va en buen camino para nuestro país. Vamos a ver a continuación la nota y la comentamos. El presidente López Obrador ha reducido y quiere reducir este tipo de pobreza. Yo creo que hay muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo el mundo esté contento con su programa general. Estas fueron las palabras de Cristina Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, durante su visita a México. Como ya se había anunciado, se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde pactaron una nueva relación con el objeto de fortalecer el crecimiento económico. Desde su cuenta de Twitter, el mandatario mexicano informó que charló por más de una hora con Lagarde, acompañados del director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, el jefe de Misión para México, Costas Tristó, y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. Más tarde, Lagarde acudió a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde destacó los logros avanzados desde su visita en 2014. Desde el Congreso, reiteró que la pobreza todavía es un reto principal, por lo que pidió que el Gobierno de México debe discutir a fondo el tema de la inclusión financiera para reducir los índices de pobreza en el país. Finalmente, destacó que la corrupción y el crimen no apoyan el crecimiento sustentable. Christine Lagarde es abogada y política francés que desde el 2011 dirige el Fondo Monetario Internacional y que hace unos meses redujo la expansión del PIB de México de 1.6% para 2019 al 1.9% en 2020. Bueno, en realidad no dijo nada nuevo. Sabemos que la corrupción, la desigualdad, la pobreza están frenando el desarrollo de un país como el nuestro. Además, sabemos que Christine Lagarde en un principio criticó las políticas de Andrés Manuel López Obrador, ya estando aquí, las cambió un poco, las avisó y tuvo un encuentro mucho más avistoso con el primer mandatario. Pero ya que estamos hablando de temas económicos, por segunda ocasión, el Banco de México redujo sus expectativas de crecimiento para este año. Esta información es contraria a la que acabamos de ver y ahora, ahora espera que estaría en un rango que va aproximadamente del 0.8% al 1.8% en el PIB del 2019. En su reporte de enero a marzo de este año, del primer trimestre, el banco mantuvo su estimación para el PIB del 2020, que prevé un cierre entre el 1.7% y el 2.7% de crecimiento. Además, el organismo recortó su pronóstico de crecimiento para el 2019, luego de que un menor dinamismo en el primer trimestre, en donde la economía reflejó la economía del país, tuvo una contradicción y sobre todo una contracción del 0.2% y ante un entorno externo todavía hasta la fecha incierto. Y en otros temas, estas noticias también de las que le hemos dado cuenta en diferentes espacios informativos y desde el día de ayer, en donde tuvimos una plática precisamente con el abogado de Emilio Lozoya, están afectando estos temas a México. Y le informo que además la Interpol giró una ficha roja precisamente contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, para que sea buscado en más de 190 países con el propósito de ser capturado por el delito de lavado de dinero. Dicha notificación ya fue transmitida desde la madrugada de lunes a todas las policías del mundo para alertar a puertos, aeropuertos y puntos de cruce fronterizo para que localicen a Lozoya. La ficha roja además fue girada con base en la orden de aprehensión que libró el pasado fin de semana un juez de control del reclusorio norte de la Ciudad de México por lavado de dinero. También tenemos que hablar que según una investigación, Lozoya compró una casa, recordemos, en las lomas por 38 millones de pesos, cantidad que inclusive habría sido entregada como soborno por parte de la empresa Odebrecht. Sabemos que esta empresa ha tenido un largo historial de sobornos, de extorsión y sobre todo de corrupción a lo largo de diferentes países en América Latina. México no es la excepción y en este caso ahora Emilio Lozoya está involucrado, está siendo buscado en diferentes países para que dé cuenta no solamente de esta casa, de la compra de esta casa en Lomas de Chapultepec de 38 millones de pesos, sino también de diferentes cuentas bancarias que ya han sido incautadas, han sido tomadas y posteriormente investigadas. En otra información, el gobierno canadiense presentó también formalmente al Parlamento un proyecto de ley para ratificar el nuevo acuerdo comercial de América del Norte. Fue el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien presentó la iniciativa de ley a la Cámara de los Comunes, esto 24 horas antes de la llegada al país del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. El mandatario canadiense recordó que este tratado, firmado además en 2018, pero que aún no ha sido ratificado, va a asegurar el acceso a una zona comercial que representa más de una cuarta parte de la economía global. Así que tendremos que saber exacto antes de septiembre de este mes que estos acuerdos terminen ya de ser concretados para que podamos ver exactamente cuáles son las contradicciones, si es que existen, y además también los puntos a seguir en el último trimestre de este año. Pero también en donde no hay todavía acuerdos es entre los venezolanos, porque el conflicto en aquel país sudamericano parece todavía no tener fin. El miércoles concluyeron las negociaciones en Noruega para tratar de llegar finalmente a una solución en la problemática entre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el líder opositor Juan Guaidó. Sin embargo, este último emitió un comunicado en el que se informó que el encuentro que sostuvieron representantes de ambos bandos en Oslo no fue fructífero, pero que no dijo cuáles eran las causas exactas en donde hubo esta distancia, esta discordancia, ni tampoco se habría inclusive contemplada una segunda reunión. Además, Guaidó agradeció al gobierno de Noruega su voluntad en contribuir con una solución al caos que sufre su país desde hace muchísimos años y que además se ha convertido en un dilema humanitario, en un problema de altas consecuencias no solamente económicas, sino sociales y también políticas. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el fiscal especial de la nación, Robert Mueller, anunció que va a dejar el puesto en el Departamento de Justicia tras concluir su reporte sobre la trama rusa en las elecciones del 2016. El ex jefe del FBI, que en marzo además entregó un informe escrito sobre la pesquisa, cuyas conclusiones, te recuerdo, involucran al presidente de ese país, Donald Trump, es posible una obstrucción de la justicia. No se había expresado públicamente desde entonces, desde el principio de esta investigación, pero además Mueller anunció que renunciará al Departamento de Justicia para que pueda volver a la vida pública. El fiscal hizo el anuncio en sus primeras declaraciones públicas desde la designación hace dos años a este cargo de la investigación, pero vamos a escuchar a continuación parte de lo que comentó antes de presentar su renuncia. Hubo esfuerzos múltiples y sistemáticos de interferir en nuestras elecciones. Esas alegaciones merecen la... Vámonos con otras cosas, porque tres días después de las elecciones, Carles Puigdemont y el exconsejero Tony Comín acudieron este miércoles al Parlamento Europeo para pedir un pase provisional. Sin embargo, se les fue negada la entrada. En la puerta de acceso a la Eurocámara les indicaron que la entrega de la acreditación provisional debe posponerse hasta que los diputados hayan recogido el acta que les da precisamente el derecho a ocupar su cargo. Tras la negativa de los funcionarios del Parlamento a entregarle el pase provisional, Puigdemont indicó que interpondrá una queja a la secretaria general de la Eurocámara y también otro a su presidente, el conservador italiano Antonio Tajani, al señalar que hubo discriminación respecto a otros eurodiputados que pudieron recoger, inclusive ellos y sus credenciales. Y ya que estamos ahí en Europa, le informo que el gobierno de Escocia presentó una ley con la que busca ahora sentar las bases para un segundo referéndum independista, esto justamente antes la incertidumbre generada por el proceso de separación en Reino Unido y la Unión Europea. La primera ministra de Escocia dijo que el proyecto de ley del referéndum le daría a las personas la oportunidad de elegir un futuro mejor para esa nación. Sin embargo, el referéndum requiere la aprobación del Ejecutivo Británico, el cual ya descartó esta posibilidad, aunque la ministra también destacó que al ser su partido la primera fuerza en la Cámara desde el 2017, tiene mayor responsabilidad de buscar acciones en favor de la independencia. Y bueno, vamos a pasar ahora a información que viene también del otro lado del mundo, mi querida Ferca. Del otro lado del mundo y del espacio, desde allá vamos a tener estas noticias, a mí me encantan ese tipo de cosas. Todos hemos escuchado historias de objetos no identificados, inclusive habla a quienes digan que los han visto, pero es imposible corroborar si en verdad tienen un origen extraterrestre. Sin embargo, esta situación podría cambiar en un futuro, ya que el vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Christopher Sherwood, reconoció por primera vez que su país investiga el fenómeno OVNI y que incluso hay informes que confirman la existencia de casos. Para algunos expertos se trata de una revelación importante, porque las instituciones oficiales nunca habían reconocido la existencia de este tipo de eventos. Incluso hace poco se conoció que existe una iniciativa secreta del gobierno estadounidense llamada Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. ¿Qué tal? A mí, la verdad, yo en lo personal sí creo que hay vida por allá, porque es un cosmos enorme, tenemos un espacio brutal, entonces, imagínate que fuéramos los únicos. Sería imposible, sería muy egoísta pensar que somos los únicos en la galaxia, en el sistema solar, bueno, en nuestro sistema solar, se ha comprobado que... Está seguro, pero bueno, si hay descubrimientos de nuevos planetas y nuevas cosas, ¿por qué no va a haber vida por allá? Pero ahora esta nota también lo que refiere es que finalmente el gobierno de los Estados Unidos poco a poco sí está aceptando que existe esta famosa Área 51 en donde se hacen estas investigaciones sobre fenómenos paranormales, concretamente con los fenómenos que tienen que ver con objetos no identificados y situaciones que tienen que ver con vida de otros planetas que posiblemente en algún momento se habrán presentado aquí en nuestro planeta. Seguramente todo va a salir a la luz, pero siempre han sido como muy cuidadosos, ¿no?, en Estados Unidos como con ese tipo de información. Y seguimos con el espacio, y ya que hablamos de estos asuntos, pues les cuento que la sonda espacial Klepper descubrió 18 planetas en nuestra galaxia del tamaño muy similar a la Tierra. Se trata de mundos nuevos y uno de ellos se sabe que está ubicado en una órbita que puede ser favorable para la vida. Kepler dejó de funcionar en el 2018, pero los datos que envió a la Tierra siguen siendo analizados. Los nuevos 18 planetas podrían ser apenas la punta del iceberg, ya que parece probable que existan muchos más mundos ocultos en el resto de datos pues que envió la sonda. ¿Qué tal? Ahora hay nuevos planetas. Ahí está la muestra de lo que platicabas acerca, que sería muy egoísta pensar que solamente nuestro planeta tiene condiciones en las que se pueda dar la vida. Ahora, la diferencia de estos planetas que fueron encontrados es que nuestro planeta que se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia de Sol hace precisamente que la vida se dé en un estado óptimo porque el agua se da en estado líquido, gaseoso y sólido, lo cual hace que la vida se dé en estos otros planetas. Más allá de tener esta condición parecida, no existe una distancia hacia una estrella, hacia un Sol, para que se pueda brindar la vida. Aunque también hemos sido testigos de descubrimientos en Marte, en donde también hay una capa bajo el subsuelo, en donde posiblemente haya vida, si es que existe esta teoría de que abajo de esta capa glaciar podría haber existido en algún momento alguna expresión de vida microbiótica o verdaderamente pequeña. Lo hablábamos hace unos días, ¿no? O sea, te imaginas que, bueno, la primera mujer ya va a llegar a la luna, ¿no? O sea, te imaginas que vaya avanzando la tecnología y que podamos ir con estas naves espaciales. O sea, que de verdad, en vez de irte a, no sé, a un país de vacaciones, te puedas ir al espacio de vacaciones. ¿Será que lo logremos? Digo, no nos va a tocar, amigo, pero... No nos va a tocar, pero los planes y las posiciones... Podría ser. ...en diferentes empresas ya están ahí, ya están empezando a vender boletos extremadamente baratos. Claro, sí, una ganga, ¿no? Sí, una ganga, están en descuento, claro que sí, como que no. Vámonos a otras noticias. Allá mismo en las alturas, expertos en la materia aseguran que los restos de un satélite indio podrían golpear y dañar la Estación Espacial Internacional. El director ejecutivo de la Corporación Estatal Espacial de Rusia para Programas Espaciales Tripulados dijo que dicha posibilidad aumentó en un 5%. Lo anterior sería consecuencia de la basura que se generó luego de que el gobierno de la India voló uno de estos aparatos para poder probar un arma antisatélites. A ver, esta es una noticia importante de tocar en otro sentido porque hablando de la basura espacial que en muchos casos cae a nuestro planeta, al mar y que contamina diferentes lugares, habrá que considerar también a futuro, sobre todo en la Organización de las Naciones Unidas o entidades internacionales, que esto se tiene que regular, que se tiene que regir, porque sí, ok, si toman la decisión de destruir un satélite, a ver qué va a suceder con esa basura espacial, ¿no? Sobre todo la que cae en nuestro planeta de regreso. Así es. Y bueno, cambiemos un poco de tema. Uno de los mayores genios de la historia de la humanidad pudo haber sufrido de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Le hablo del inventor y pintor Leonardo da Vinci, quien según un estudio advierte que hay indicios de que padecía esta condición. Una de las pruebas es el hecho de que no solía terminar ninguna de sus obras. Marco Catani, profesor a cargo de la investigación, señaló que ese diagnóstico encaja con algunos de los problemas que presentaba da Vinci. Se sabe que el genio prefería la soledad y tenía un comportamiento social extraño. Siento que estos genios siempre tienen como este tipo, ¿no?, de síndromes o algo así, porque me parece que siempre están en su mundo, ¿no?, para poder crear estas obras de artes magníficas. Y bueno, recordemos que da Vinci se tardó 16 años en terminar la Mona Lisa, 16 años. Decía, una rayita, bueno, mañana regreso. Y ahí la dejo. ¿Y qué tal? Cuando la ves, ¿no?, siempre te imaginas este cuadro gigante y cuando vas al look, ¿qué tal? Una cosa, pues, ¿qué más o menos? Mide entre 20 centímetros de alto por... Es muy chiquito. Sí, 20 centímetros, es impresionante. Es impresionante. A mí me pasó, ¿no?, que yo lo imaginaba enorme porque es una obra que es mundialmente reconocida y cuando fui dije, ¡ay, cómo! Y mira, hablando de personajes también como Leonardo da Vinci a lo largo de la historia que han sufrido... Petoben, o sea, grandes... Por ejemplo, Isaac Newton, también, además de Isaac Newton, Marx y, por supuesto, otros científicos y otros pensadores a nivel mundial han sufrido de esquizofrenia y sabemos que, por ejemplo, Isaac Newton en un momento se encerraba en un cuarto oscuro durante siete días para poder encontrar la diferente luz, los diferentes prismas de luz para que después esas investigaciones le dieran pie al descubrimiento y a la fabricación de los lentes, de los telescopios y de lo que conocemos hoy. Entonces, sí, sí, sí. Como los telescopios, ajá. Imagínate a su mujer diciendo, bueno, pues, ¿qué hace mi esposo ahí metido en un cuarto oscuro unos siete días? Pues investigando cosas que hoy en día podemos, bueno, observar y deleitar que son grandes obras de arte y a mí me parece que, digo, estos genios siempre tienen un mundo alterno al que nosotros no estamos como viviendo en el aquí y el ahora, ¿no? Así es, así es. Bueno, mire, y esta nota que le voy a platicar es muestra de la gran inteligencia que tienen los monos. Una variedad conocida como monos verdes que vive en África Oriental inventó un sonido de alerta espacial para avisar cuando se acerca un dron. Científicos conocían que estos animales tienen diferentes llamadas de alerta para identificar depredadores como leopardos, serpientes y águilas y cada una de ellas es diferente. Con base a esta información, sobrevolaron un dron sobre sus cabezas y muy pronto los monos inventaron una nueva señal de alerta completamente diferente a la que ya tienen para los depredadores. Estos aéreos como las águilas, los anteriores, demuestran la capacidad de estos primates en materia de aprendizaje y auditivo. ¿Qué tal? Pues mira, si hay sonidos, si hay códigos entre los seres humanos, inclusive los aficionados al béisbol, que sabemos que... Ah, que todas estas señales es así. Los monos, además, con quienes compartimos especialmente los chimpasés, con los que compartimos el 98% del mapa genético, tendremos que tener similitudes en cuanto a las formas de comunicación y en este caso no es la excepción. Los monos sabemos que a partir de sonidos y de diferentes actitudes pueden alertar a miembros de su comunidad para saber si hay algún objeto que ponga en riesgo su integridad. Sí, me encanta. A mí me gusta mucho esa investigación sobre los animales porque cada vez nos sorprenden y el hecho de que no hablen y no se puedan expresar me parecen seres bastante inteligentes. Y bueno, nos vemos algo mucho más relajados, un nuevo baile de Se ha apoderado del corazón de los angoleños. Se trata del kizomba. La palabra significa comunidad o festival y es una mezcla de distintos ritmos como la zamba, la rumba y la quilapanga. Se considera que el creador de este baile es Eduardo Payne, quien le dio forma hace 40 años. Actualmente el kizomba se baila en toda Ángola. Participar en las competiciones nacionales o incluso internacionales es un honor para todos los angoleños. Las jóvenes parejas ensayan para los campeonatos y su participación en las finales los llevan a la mejor hora de la televisión del país africano. ¿Tú has bailado el kizomba? A ver, ¿cómo era la cosa? ¿Cómo era la cosa? No, déjeme comentarles una cosa. Primero, ¿te acuerdas que se puso aquí el zumba y se hacen unas clases como para poder bailar y también quemar calorías? Sí, sí. Se hizo muy famoso el zumba. También empezó aquí el kizomba y yo tomé una clase un día, pero sí es un baile, señoras y señores, bastante cachondo. Bastante cachondo. Sí quemas tu caloría, sí viene siendo lo que viene sudando, pero... O sea, básicamente viene siendo lo que dice, lo que es el kizomba, el que sí se quema la caloría. Sí se quema la caloría, sí viene sudando lo que viene siendo su gordito, pero entonces a mí me gusta este tipo de ejercicios porque te distraes. ¿Cómo se llamaba este otro baile? Lambada, que era prohibido. Tiene que ver un poco con la lambada porque tiene que ver mucho con la cadera y un poco ya sea este baile pegadito, si tienes pareja te lo llevas, si no tienes pues te consigues ahí una, entonces deberían de ponernos kizomba en el estudio. A ver, producción, música, vamos a ver como... No, bueno, tendremos que tener unos tutoriales. Sí, o si no, mándenos videos a nuestras redes sociales de Bailando Kizomba y seguramente mañana viernes nosotros listos estamos aquí ensayando Kizomba. ¿Qué te parece, Miquelio Max? Estamos listos para dar noticias, para hacer el ridículo, bailando. No, yo no voy a hacer el ridículo, mándenme videos a mis redes sociales y a Aleral Dami. Pero seguramente van a decir, tiene dos pies, si quieres una cosa hermosa, bueno, en fin. Amigo, no importa, el swing se lleva adentro. Muy bien, vamos a seguir, si les parece bien con la información porque a pesar, a pesar de haber tenido elecciones hace un mes el Parlamento de Israel habló finalmente de realizar nuevos comicios ante la imposibilidad del primer ministro Benjamin Netanyahu para formar una coalición de gobierno. De esta manera, los legisladores aprobaron la disolución del Parlamento, lo que fuerza ahora, lo que está forzando a convocar a otros comicios. Los expertos señalan que el hecho que Netanyahu no haya podido asegurar una coalición mayoritaria fue un giro no previsto para la figura política dominante del país. El político israelí además ha sido señalado por hechos de corrupción, lo cual ha complicado todavía su liderazgo. En otra información, Boris Johnson, el favorito para suceder a la primera ministra británica Theresa May, ya comenzó a tener problemas muy temprano. Una jueza dictaminó que el exalcalde de Londres deberá ahora comparecer ante un tribunal luego de ser acusado de mentir en su campaña a favor del Brexit en 2016. Él también, exsecretario de Relaciones Exteriores, colocó anuncios en los autobuses que decían que Reino Unido estaría a 350 millones de libras semanales mejor fuera de la Unión Europea. Esa sí fue su declaración que hizo en Twitter en su cuenta oficial y en diferentes medios de comunicación y también plataformas digitales. Además, los rivales de Johnson argumentan que se trata de una afirmación falsa, lo cual, inclusive, se convirtió en un símbolo de las divisiones provocadas por el referendo en el que los británicos, recordemos, votaron por abandonar la comunidad europea hace aproximadamente un año y dos meses. Pero ya que estamos hablando precisamente de la Gran Bretaña, le informo que el gobierno de esa nación alertó a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a nuestro país. Escuche esto. En la sección de turismo de su portal, el gobierno británico mencionó una lista de riesgos encabezada por la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, la migración y también la temporada de huracanes. Además, el virus del Zika son condiciones, son factores en donde el gobierno británico está alertando a sus ciudadanos para evitar viajar a nuestro país, sobre todo en esta época del año. La nación europea aseguró que destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Los Cabos y también Puerto Vallarta tienen altos índices de violencia relacionada con el narcotráfico y también con diferentes grupos delincuenciales que están atacando y dominando esa parte de nuestro país. Pero por si fuera poco, el gobierno de Gran Bretaña le dice a sus ciudadanos que tengan también cuidado incluso con marchas que se realizan en nuestro país, concretamente en la capital de nuestro país. Y mire, como dato adicional, tan solo en 2016 México recibió a 513 mil turistas británicos, lo cual hace pensar que algunos de ellos no están tomando en consideración estos señalamientos, estas recomendaciones que se le puede decir del gobierno británico para visitar nuestro país en diferentes épocas del año. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque el propósito de cuidar a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país y la Liga Antidifamación lanzaron la campaña Denuncia el Odio. Este programa busca atender, orientar y proteger a los mexicanos que sean víctimas de su odio en suelo estadounidense sin importar su estatus migratorio en los consulados de aquel país. De esta manera, los crímenes de odio contra mexicanos en el vecino país del norte no son nuevos, pero sí, sí son crecientes en lo que va de este año. Les recuerdo, se recibieron siete denuncias. Las autoridades además van a capacitar a 300 funcionarios de 20 diferentes consulados al respecto para que estas condiciones mejoren drásticamente, sobre todo en la parte de la Unión Americana. Y a continuación, ponga atención porque le vamos a presentar imágenes que, bueno, en algún momento pueden llegar a ser comentadas en diferentes situaciones, sobre todo porque se vuelven virales, son imágenes que se pueden comentar en diferentes latitudes en nuestro país, en diferentes partes del mundo, pero bueno, eso lo vamos a dejar un momentito, pero mientras tanto vamos a regresar a Sudamérica, vamos a platicar concretamente de Perú porque en otros temas, justamente ahí en este lado del mundo el presidente peruano Martín Vizcarra puso sobre la mesa la posibilidad de disolver el Congreso de los Legisladores luego de no respaldar su iniciativa de una reforma política y es que la Comisión Permanente archivó el pasado martes la destitución del exfiscal Pedro Chavarri, presuntamente además involucrado en asuntos criminales. El mandatario peruano exige ahora a aprobar cinco reformas políticas que buscan empoderar la lucha y también esta situación anticorrupción y el fortalecimiento institucional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de Perú al respecto de esta situación. no vamos a permitir que otra vez con triquiñuelas impidan las reformas que el país necesita. Basta de blindajes, basta de usar la ley para proteger la corrupción. Los representantes del legislativo fueron elegidos para representar a todos los peruanos en lugar de ser protectores del estatus quo y de esquemas corruptos. En esta lucha iremos hasta las últimas consecuencias porque el Perú así lo merece. Por ello, poniendo como testigo a todos los peruanos, respetando el sistema democrático y en estricto cumplimiento de las facultades que la constitución política del Perú me confiere, el gobierno ha decidido presentar cuestión de confianza al Congreso de la República respecto de las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Ahí está entonces este señalamiento de Martín Vizcarra acerca de los programas que están estableciendo para evitar la corrupción. Situación muy similar que sucedió en Brasil en el gobierno de Lula da Silva en donde después de habersele comprobado nexos con algunas entidades y también en este caso en Odebrecht también fue encarcelado y señalado también en diferentes entidades. Situación parecida a lo de Guatemala. En fin, en estas partes del mundo están sucediendo estas situaciones así que le vamos a dar seguimiento puntual a lo que se vaya dando cuenta sobre estas reformas anticorrupción. Bien, si les parece vamos a hacer una pausa pero tenemos más información en un momento en esta edición de primera emisión de Noticias del Heraldo de México. Volvemos. Noticias Caracol. Noticias Caracol. Gracias por ver el video. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues están los datos, ¿no? Y me parece que fue, como tú bien dices, pues una llamada de atención que después se suaviza en este encuentro de casi de una hora y en donde pues hay un acercamiento. Entonces, sí, mucho sobre la mesa lo que preocupa, ¿no? Los grandes puntos que una economía debería de preocuparse y eso, pues de alguna manera, pues tiene que ver con los resultados del primer trimestre, ¿no? Que no son muy alentadores. Correcto. Sobre todo, retomando esa parte, Adolfo, en el primer trimestre, la economía, para ser claros, en este país está un poco detenida. Las cosas siguen sin avanzar de manera clara. Todavía no se han establecido situaciones y condiciones para que el mercado y sobre todo para que diferentes sectores se vuelvan a reactivar. La inversión privada, la inversión también general, la inversión pública, no se han activado de una manera contundente, de una manera clara. Y el hecho de que la visita de Cristín Lagarde haya llegado en este momento a nuestro país no puede indicar o no da un indicativo de que es momento de empezar a sacudir estas situaciones y empezar a mover ya diferentes factores y diferentes sectores para que la economía otra vez vuelva, si no a repuntar, pues a despertar. Creo que más que una llamada de atención también fue una llamada de conciliación. ¿Tú cómo lo ves? Sí, sí, se da esta pauta a que no solamente los factores económicos, ¿no? Nacionales, sino ya ahora pues una representante de un organismo tan importante que es el Fondo Monetario Internacional, lo haga, ¿no? Entonces sí, efectivamente se tiene que dar la pauta para una mayor inversión, una mayor confianza, especial de incertidumbre y que este dinamismo económico dé pauta a que los actores y lo que mueve la economía, ¿no? Que es la confianza y que es este tipo de reproducción de poco capital, pues se debe en un ambiente en donde haya las condiciones para que la confianza regrese y esto de alguna manera impacte positivamente en los procesos productivos, ¿no? Y la confianza básicamente. Porque de lo contrario, pues vamos a seguir teniendo estos anuncios del Banco de México, ¿no? En donde se están recortando las estimaciones de crecimiento y eso no es otra cosa más que una señal negativa, ¿no? De los mercados, ¿no? De los inversionistas y por supuesto de lo que estamos viendo en el contexto de esta transformación que México está experimentando. Correcto. Estábamos contemplando, bueno, se tenía contemplado que el crecimiento establecido, calculado, era del 2.1 aproximadamente, se redujo en un 0.6, 0.8%, lo cual es un decremento importante. ¿Tú consideras que con la visita de Lagarde esto pueda cambiar? Me refiero a que no por el hecho de que nada más llegue y haga estas recomendaciones, sino por el hecho de que las situaciones, que además son parte de la bandera de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, bueno, fueron parte de la bandera de su campaña de cero corrupción, puedan hacer que estas llamadas de atención sí cobren una vitalidad especial empezando el segundo semestre del año, que estamos a punto ya de empezarlo, a un mes de empezar este segundo semestre. Bueno, se pueden dar las condiciones para ello, ¿no? Siempre y cuando los factores de la economía puedan reflejarse en buenos resultados, ¿no? Que es el dinamismo de la propia economía. Habrá que ver si hay condiciones de que haya más flujo, ¿no? De que haya más inversión extranjera, de que realmente el gobierno sea un apalancamiento, utiliza apalancamientos para poder detonar el empleo, ¿no? Y eso, pues, lógicamente tendrá que estar últimamente relacionado con la política pública, la política económica, y eso, pues, es el gran reto de esta administración. Correcto. Bueno, pues, vamos entonces a ver si es que la visita de Lagarde sí rinde futuros y si tiene, sí, este rebote, no solamente en el gobierno de nuestro país, sino también en las inversiones públicas y prioridades, como bien lo comentas, para que sí, en el segundo semestre o en el primer trimestre de la segunda parte del año, se empiecen a reactivar diferentes sectores económicos en nuestro país. Adolfo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Excelente día y seguimos en contacto. Buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, Adolfo Lagarde, internacionalista y además también colaborador de La Ralo Televisión. Le recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en vivo en Facebook Live. Le recuerdo también que su participación y su punto de vista es muy importante para que siempre lo deje para nosotros. Es importante saber cuál es su opinión al respecto. A continuación vamos a ver información sobre el aguacate, uno de los elementos, de los ingredientes de exportación de nuestro país más importantes a la Unión Americana. Vamos a ver su importancia acerca de las nuevas políticas y sobre todo también que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Pero ahora hay un nuevo elemento que se suba a esta situación, el aguacate vietnamita, que sí pone en entredicho, pone en riesgo esta exportación, este poderío de exportación que tiene nuestro país hacia la Unión Americana, dado que el aguacate vietnamita tiene condiciones distintas, pero sobre todo la parte del precio es lo que está poniendo en entredicho esta posibilidad de que se siga exportando de la misma cantidad y de la misma manera. Vamos a ver esta información y regresamos en un momento para comentarla. México es el primer productor a nivel mundial de aguacate. El llamado oro verde mantiene a cientos de miles de familias en Michoacán, Jalisco y el Estado de México. Este producto es enviado a Europa, pero principalmente a los Estados Unidos. Ahora, esta hegemonía podría verse amenazada luego de que productores vietnamitas de este fruto pusieron el ojo en el mercado estadounidense. Los asiáticos saben que existe tensión entre México y el gobierno del presidente Donald Trump, quien ha amenazado con cerrar fronteras a las importaciones si nuestro país no frena la migración ilegal. Los agricultores vietnamitas ya presionan a su gobierno para que llegue a un acuerdo con Estados Unidos y aseguran que pueden cumplir con los estrictos controles de calidad que impone esa nación. Uno de los posibles obstáculos para la exportación es la variedad, ya que en Vietnam escasea el aguacate Hass, preferido por los consumidores occidentales. Los vietnamitas cultivan un aguacate más grande y alargado, pero aseguran que pueden producir la variedad Hass. De conseguir entrar en Estados Unidos, el aguacate seguiría los pasos de otro producto en directa competencia con México, el mango vietnamita, cuya exportación fue aprobada en febrero pasado. Bueno, sí, son condiciones y demás son características distintas. El aguacate vietnamita, igual que el mango vietnamita con el de nuestro país. Sabemos que es uno de los principales elementos que México exporta no solamente a la Unión Americana, sino a diferentes países. Y ahora sí, no es que pongan entredicho, pero sí entra este nuevo elemento tratándose... Que nos quieren hacer la competencia. Y ya está bien, la competencia siempre es válida, es importante, pero hay que determinar que las condiciones siempre de un tratado comercial, sobre todo el de América del Norte entre Estados Unidos y Canadá, se tienen que mantener más allá de que en otra latitud sí exista también un aguacate similar a menor precio y con características distintas, que es muy diferente al nuestro. Como el aguacate mexicano sabemos que no hay en el mundo. Eso es lo que yo te iba a decir, mi querido Max. Perdóname, pero a título personal, yo la verdad amo el aguacate. Deberían de ponerlo como una joya nacional y no hay nada como el aguacate mexicano. De verdad, uno va a Estados Unidos, ¿dónde lo puedes encontrar? Y siento que de verdad es como de plástico, en serio. Los besos grandes y así, y lo siento que es como ficticio. Y el aguacate de México, de veras que yo en mis comidas no puede faltar el aguacate. Además es muy bueno, es grasa natural y es muy bueno para estar bien. No hay aguacate que falte en la comida de cerca. No, además tengo muchos tips en los cerca tips de aguacate. Para las plantas es muy bueno, por ejemplo. ¿Sabías eso? No, pero mira. Para las plantas de la casa, señora, cuando tenga tiempo y así nos escuche, frotas tus plantas con el aguacate y le sale brillo y las nutres. Mira. No, tengo muchas cosas para los aguacates. Muy bien, pues ya las comentaremos y además también te seguiré justamente en los cerca tips. Exactamente, para saber para qué sirven los aguacates y muchas cosas. Porque el aguacate mexicano no hay dos. Muy bien, vamos a repasar, si te parece bien, Ferca, las portadas de los diferentes diarios nacionales. Bueno, nacional solamente el heraldo de México y también los más importantes a nivel internacional. Primero vamos con el heraldo, como le digo, que traen su portada esta situación en donde están indagando ya también al primer círculo de Peña Nieto, en la administración anterior, sobre todo del caso de Lozoya, al interior justamente de esta situación de corrupción y de sobornos de Odebrecht, en donde señalan que también son investigados diferentes personajes que pertenecían a la administración de Enrique Peña Nieto. Estoy hablando directamente de Videgaray, de Guajardo y de Cotwell. Por otra parte, también destacan que van a retirar las alas de reforma por la ciclovía y también esta llegada de la exposición de los monstruos de Guillermo del Toro a un museo de la Ciudad de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara. Es una exposición única en donde se van a exhibir más de 300 piezas de su colección privada durante tres, cuatro meses aproximadamente, en donde en el primer mes los boletos están totalmente agotados. Es una colección verdaderamente única que hay que tener la oportunidad en su momento de visitar la ciudad de Guadalajara para verla. Siempre tiene grandes exposiciones de reforma. Pero vámonos a otra portada. En su portada, el diario británico The Guardian descarta, el gobierno gasta casi 100 mil dólares de libras en consultas. 100 millones. 100 millones, perdón, de consultores de Brexit. Se trata de dinero público que el gobierno de Teresa May gastó en firmas de consultoría privadas para brindar asesoramiento sobre el Brexit. Otra de sus notas, perdón, mi querido, dime. Sí, 100 millones de libras que no sirvieron absolutamente para nada. Porque al final de cuentas el Brexit no se echó para atrás y Teresa May perdió su puesto, como ya lo sabemos bien, ¿no? Y otra de sus notas principales advierte que Robert Mueller rompe el silencio para insistir en que no exoneró a Trump. La nota advierte que el exjefe del FBI dejó su cargo como fiscal especial para investigar la trama rusa, dejando abierta la posibilidad de que el gobierno ruso haya intervenido en las elecciones de Estados Unidos con la, pues, anuencia del Donald Trump. Vamos ahora a revisar lo que el país nos ofrece en su portada principal, porque continúan todavía con el tema de las elecciones, luego de que el ministro público reiteró que los políticos presos, perdón, el ministerio público reiteró que los presos políticos cometieron un delito y solicita ahora que se les dé de 16 a 25 años de cárcel. También siguen muy de cerca el tema de Huawei, el cual sigue adelante con su plan de emplazar, o sobre todo de implantar esta tecnología del G5 y cambiar también su sistema operativo. Sabemos que Huawei, con este bloqueo comercial que tuvo con los Estados Unidos, en el que OAL imposibilita a todos sus teléfonos celulares, a partir de la nueva generación de teléfonos, a no formar parte de la plataforma Android, lo cual, pues, limita que Google, YouTube y diferentes programas y diferentes aplicaciones ya no puedan formar parte de la firma de este gigante asiático. Pero ahora sabemos que con esta generación del G5 pueden tener, pues, un plus, sobre todo para los usuarios que todavía tengan esta incertidumbre de seguir usándolos, ¿no? Así es. Bueno, nos vamos a la portada de Le Monde. Continúa con el tema de las elecciones europeas. En otras noticias, informa que el general Electric recortará más de mil empleos en Francia. Esta es una situación delicada porque, aunada a las manifestaciones de los chalecos amarillos que llevan más de 18 semanas consecutivas manifestándose en París y en diferentes lugares, en diferentes entidades de Francia, sabemos que ahora, sumada a esta situación de la falta de empleos o del recorte de empleos o el recorte de salarios de los empleos públicos, sabemos que ahora la gente tiene una excusa más, si se le puede decir así, una condición más para salir a reclamar ante las políticas de Emmanuel Macron. Ya veremos si esto también incluye, porque, bueno, las principales demandas y los reclamos eran acerca del alza y la variación en los combustibles que el presidente de Francia estaba estableciendo y que no quería cambiar. Pero, bueno, vamos a ver si ahora esta situación laboral se suma también a estos reclamos. Si se mejora, ¿no? Oye, y un aviso, hablando de portadas, ¿por qué no bajan su aplicación y la tienen en su celular? Porque también ahí van a tener el Heraldo de México. Muy bien. Vamos a pasar a otra información, porque un sismo de 6.6 grados sacudió esta madrugada al Salvador, al país centroamericano. El movimiento se registró a 27 kilómetros al sur, sureste de la Libertad, con una profundidad de 65.1 kilómetros. Protección Civil indicaron y además informaron que zonas del departamento de San Salvador y de Usutlán se encuentran sin energía eléctrica actualmente. Además, fue cerrada la carretera principal que conecta al centro con el oeste del país ante algunos riesgos de posibles derrumbes posteriores después de que se presentó este movimiento telúrico. Hasta el momento no se tiene ningún reporte todavía de afectaciones, afortunadamente. Sin embargo, el centro de alerta de tsunamis del Pacífico ha emitido una advertencia de la presencia también de este fenómeno meteorológico, lo cual indicaría y daría a pie que la población, sobre todo la que está cerca de la costa, tendría que evacuar, tendría que cambiar de locación si es que esta alerta se mantiene y además pone en riesgo a la población que se encuentra particularmente en esa zona. Y esta que le vamos a presentar a continuación es una buena noticia, es una buena noticia para Cuba porque en la isla caribeña poder acceder a Internet era casi imposible. Sabemos, los que visitamos este lugar hace muchísimos años, que esto era una utopía, un sueño prácticamente imposible. Bueno, pues para lograrlo ahora, sus habitantes debían incurrir en la legalidad, pero a partir de hoy, las redes alámbricas e inalámbricas en la isla caribeña son legales y además la aportación personal de equipos de transmisión será permitida. Gracias a estas disposiciones, los cubanos ahora podrán obtener licencias para legalizar las redes de interconexiones que de manera clandestina existían en el país en momentos en que Cuba, recordemos, intentaba ponerse a la par del resto del continente en cuanto al uso de Internet. Ahora será posible que los cubanos ya cuenten con este servicio público gratuito y además sin que sean perseguidos o sometidos por tráfico, como se le consideraba, tráfico de materia electrónica o tráfico de tecnología electrónica. Bien, seguimos todavía en Cuba y también en temas de Venezuela porque estos dos países, COI y Venezuela, sostuvieron una reunión en Caracas para fortalecer la cooperación entre ambos, lo cual además da una intención de cara al bloqueo impuesto en su contra por los Estados Unidos de América. Ambas naciones consideraron que el bloqueo estadounidense es una muestra de la presión política, económica y financiera contra los países en desarrollo que impide además el goce de los derechos humanos. Sabemos que esta situación ha afectado sobre todo al país sudamericano, a Venezuela, desde hace más de 10 años. Vamos a ver si ahora con esta conexión, con esta cooperación que tienen Cuba y también Venezuela, se puede mejorar la condición, sobre todo en las personas que tienen desestabilidad y sobre todo más fragilidad en estos temas. Pero quienes también resultaron afectados fueron millones de personas en Argentina porque transportistas de ese país, de aquel país sudamericano, realizaron una huelga en contra de las políticas del presidente Mauricio Macri que literalmente detuvo a la nación. En el país sudamericano no circularon autobuses, trenes, aviones, ni tampoco barcos. En la ciudad de Buenos Aires, en donde viven 15 millones de personas, tampoco funcionó el sistema de transporte colectivo metro. Las escuelas, los comercios y también los bancos no abrieron y los hospitales atendieron solo las emergencias más importantes. Se trata esta, sí, de la quinta huelga general contra Macri y también los analistas están destacando que este hecho, el hecho de que todo el sindicalismo se unió en su contra, es un momento importante para cambiar las políticas económicas de Macri a partir de esta situación. Además, el panorama es sumamente preocupante para el mandatario de cara, sí, a las próximas elecciones generales de octubre. Vamos a pasar ahora a información internacional y a información de deportes porque ya hay un nuevo campeón de la Europa League. El Chelsea le pasó prácticamente por encima a su similar del Arsenal. Lo goleó cuatro goles a uno en un primer tiempo que parecía que iba a ser muy parejo y que además denotaba que posiblemente pudiéramos tener tiempos extras y tal vez series de penales. Bueno, pues cambió radicalmente. Sucedió todo lo contrario. Cuando regresaron del descanso para la segunda mitad, pues estas situaciones cambiaron cuatro goles prácticamente de los cuales dos sucedieron en menos de cinco minutos. Fue lo que acabó con las expectativas y con las ilusiones del Arsenal. Eden Hazard que jugó su último partido además le recuerdo con los Blues anotó dos goles. Son dos goles que anotó en cinco minutos como le comento mientras que Olivier Giroud el estrella francés y además delantero de la selección francesa y Pedro Rodríguez ex-culé ex-jugador del Barcelona complementaron esta goleada. Este fue además el adiós de uno de sus máximos referentes al término del encuentro. Sabemos que el jugador belga Hazard declaró que este sería su último partido con el Chelsea aunque no mencionó si el Real Madrid es el equipo en donde va a jugar la próxima campaña. El jugador sería presentado supuestamente el próximo lunes en España como nuevo refuerzo del conjunto merengue por una cifra inclusive récord que se establece en más de los 190 millones de euros. Todavía no se da a conocer cuál es concretamente esta cifra pero más o menos parece que asciende esta cantidad. Este además de recuerdo que es el sexto título europeo para el Chelsea que ya ganó la Champions League en 2012 también la antigua Recopa de Europa en 1971 y en 1998 la Supercopa también y la Europa League en 2013 y en 2019. Con esto suma una vez más pues una copa más en sus vitrinas dado que este equipo uno de los más importantes de la Premier League estaba pues con seis años de sequía en donde no encontraba un título ni siquiera en su liga local en su liga regional ni siquiera en la copa ni tampoco en la liga así que esto le da un respiro a sus aficionados que después como les digo de seis años de sequía pueden festejar finalmente pues un éxito más ¿no? Todo el mundo está muy loco con el fútbol están paralizadas las calles las ciudades así es pero ya hay un campeón sí y bueno y además dando a entender que en nuestro país la última final entre Tigres y León dejó mucho que desear en un partido que terminó 0-0 y bueno innombrable mejor dejemoslo ahí mejor déjalo así mejor quedate con Europa mejor en estos niveles sigamos con fútbol internacional y sobre todo con la copa del mundo sub-20 porque con la derrota de la selección de México contra Ecuador de un gol contra 0 en el mundial sub-20 que se está llevando a cabo actualmente en Polonia se consumó finalmente como la peor participación de una selección en mundiales en esta categoría México terminó en cuarto lugar en su grupo con 0 puntos y una diferencia de menos 5 goles la peor la peor participación en todas las anteriores que se habían registrado esta además es la sexta ocasión en la que quedan en esta fase pero no solamente se quedan en esta fase sino además con último lugar y con un promedio negativo en el 2003 recordemos con Sergio Almaguer como técnico nacional también se quedaron en fase de grupos pero en ese entonces su diferencia de goles fue de menos 3 ligero cambio ahora con 2 están con la posibilidad de quedar si es que Colombia no golea Haití en último lugar de esta competición mundial en donde México sabemos si fue en algún momento pues potencia sabiendo que no solamente accedía a la siguiente fase sino también era de los candidatos considerados para ser campeón tomando en cuenta que estas generaciones de sub 17 y sub 20 siempre habían dejado muy bien parado a nuestro país en estos ámbitos yo de fútbol no sé nada mejor me voy al tenis porque el español es que está muy bueno el español Rafael Nadal con paso firme pues rumbo a la tercera ronda de Ronald Garros y es que parece que se siente muy cómodo cuando juega en esa superficie el 11 veces campeón puso rumbo a tercera ronda en París después de la de derrotar a Yannick Maiden por 6 a 1 6-2 y 6-4 en 2 horas y 9 minutos de esta manera el español amplió su récord en gran slam frente a un jugador que lo superó pues la clasificación a 22-1 y mantuvo su dominio pues indiscutible solo hay un jugador que llegando desde la previa pudo vencer a Nadal ese fue Dustin Brown en la segunda ronda de Wimbledon 2015 Nadal hoy pinta para el alcance pues su título número 12 de Ronald Garros de Ronald Garros así es vámonos bueno ahora nos vamos a los coches se le dio el último adiós a Nicky Lauda miles de personas acompañaron al ex piloto que fue tres veces campeón del mundo los restos del gran Nicky fueron llevados a la catedral de San Sebastián de San Sebastián en Viena a su última morada lo acompañaron algunas personalidades como los pilotos Lewis Hamilton Alan Prost y el actor Arnold Schwarzenegger y el presidente de Austria Alexander Van der Bellen el gran Nicky falleció en una clínica de Suiza el pasado 20 de mayo a los 70 años luego de que pues un de un trasplante de pulmón lo mantuvo hospitalizado durante varias semanas en enero se enfermó de una gripe de la cual pues ya no se pudo recuperar lo sentimos muchísimo y descansa en paz uno de los grandes del automovilismo no solamente cuando fue piloto tricampeón del mundo sino también una gran figura gran figura cuando fungió como ingeniero en diferentes escuderías una persona un hito en el automovilismo una persona además invaluable en cuanto a conocimientos y además en innovación en estándares de automovilismo y sobre todo de estrategias descansa en paz el gran Iquilauda después de una larga carrera así es oigan pues es un placer que nos sigan acompañando ya estuvimos viendo algunos comentarios en Facebook gracias por seguir nuestra transmisión recuerden que en Inici estamos todos los días a las seis de la mañana también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales arrojelheraldodeméxico también seguir nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter les mandamos un beso mañana nos vemos a las seis de la mañana en punto es un placer estar con ustedes todas las mañanas así es muchísimas gracias lo dejamos con el señor Alejandro Cacho para que esté informado en todos los frentes y lo esperamos también como dice Ferca mañana a las seis de la mañana aquí en otra edición de primera emisión en el Heraldo Televisión buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!